Un día precioso, muy importante para cada uno de nosotros. Para ti, Madre linda, para ti, lo más hermoso de nuestras vidas, nuestra Madre, es para ti, mamá, estas notas que la aprendí allí, cerca de ti. También para mis hermanitas, que amo tanto, para mis primas, a cada una de ellas que las llevo en mi corazón, para mis cuñaditas, mis amigas y a algunas de ellas que mamá escucha esta canción, y sin a la vez, con mucho cariño también, es Alex, tal vez, ya nada más reconozco. Los años han pasado. El marcecito lo he escuchado y lo quiero cantar. Otra vez, corazón, te encontré como ayer, y mis ojos lloraron al verte. Otra vez, corazón, hoy he vuelto a sentir la alegría de mil veinte años. Otra vez, vuelvo a ser aquel niño que ayer, amoroso, pesaba tus manos, y en las noches frías de verano, el parque, las flores, la luna y mi canción. Aunque el tiempo pasó, nunca pude borrar el tema de este amor, que no tiene final. Y en las noches frías de verano, y en las noches frías de verano, el parque, las flores, la luna y mi canción. Y en las noches frías de verano, el parque, las flores, la luna y mi canción. Con todo mi amor, feliz día de las madres.